Sin duda alguna era la mejor opción que pudo hacer los demócratas, que es retirar a un presidente del cual se ha demostrado que es incapaz de asumir una nueva candidatura. Así que yo pienso que ha sido muy acertado. El papel de Kamala Harris es muy importante, ya que no solo representará el actual gobierno Biden, sino la nueva generación demócrata. Estamos hablando no solo de una izquierda convencional, sino de una nueva era para los demócratas. Y no solo eso, por estas circunstancias que han pasado, sino también hemos visto en las primarias el atentado de Donald Trump. Sin duda alguna, para mí fue un hecho que ha cambiado la historia de Estados Unidos.